Señora Rivera, soy maestro, he sido presidente de Lapa y no le voy a contar lo que han sufrido mis hijos para poder tener una educación en el idioma que yo había elegido, como padre. Y mira que hemos padecido. Dos. El Partido Popular dice, y también Ciudadanos, que hay que incluir indicadores de calidad, de eficiencia y de satisfacción. A mí me gustaría incluir indicadores que dijeran cuántos alumnos inmigrantes hay en la escuela pública y en la escuela concertada, cuántos alumnos con necesidades especiales hay en la escuela pública y en la escuela concertada, cuántos alumnos hay, diríamos, pobres en la escuela pública y en la escuela concertada. Y claro, cuando ustedes piden el distrito único es que, claro, para un señor que viva en las afueras pueda ir a la escuela del centro, mientras que el alumno que vive al lado de esa escuela no pueda acceder. Vamos a ver, esta iniciativa, con todo el respeto, porque sabe usted que me cae bien, con todo el respeto, esta iniciativa es una iniciativa de relleno que no va a ningún sitio. Por tanto, evidentemente que vamos a votar que no. Y otra cosa, a ver cuándo piden ustedes, que tanto les gustan, que el acceso a las escuelas concertadas se haga tan bien como en las escuelas públicas. Que los maestros puedan hacer oposiciones también y tengan los mismos derechos en las escuelas concertadas y en las públicas. A ver cuándo lo piden.